por la jornada 7 de la liga profesional de arabia saudita el al y la de andré carrillo empató como local a uno frente al al chabab el atacante nacional fue titular jugó todo el partido cumpliendo una buena actuación sobre todo en ofensiva cuando detrás del delantero casi como un enganche aunque se movió por todo el frente de ataque asociándose con sus compañeros habilitándolos en el área contraria sobre todo con valores largos en defensa apenas ganó el 36 por ciento de los individuales pero lo bueno es que metió una asistencia corría los 21 minutos cuando en el borde del área la agarró la culebra y con un pase cachetada con borde externo el pie casi con desprecio sin mirar y el trombo en pase para mousa amarega que abrí el marcador de esta manera el peruano pone su primera asistencia en la temporada aunque en el año ya viene siendo la tercera la cosa es que toda la felicidad para el tricampeón árabe incluso tuvieron un penal a favor en el complemento que lo fallaría o din y gal es allí que aparecería el viejo adagio goles que no haces goles que te hacen ya que dos minutos más tarde carlos júnior puso el empate que nadie más movería con este resultado el al y lal sigue sin ganar desde hace tres partidos por lo que siguen cayendo en la tabla de posiciones y ahora son cuartos con 14 unidades la próxima fecha visitarán al alta y el 15 de octubre no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao en el siguiente vídeo chao